Buenas noches menedos, a un nuevo vídeo, las 6 y 10 de la madrugada, es que si dejáis un like un favorito os ayudáis un montón y bueno, parece ser que tenemos malas noticias o malos rumores por ahora porque todavía no se han confirmado pero bueno, viendo como van las cosas, es que el 90% de los rumores que acabo encontrando y demás pues se acaban confirmando y son una putada la verdad, y sobre todo si son de retrasos y esperemos que este no sea así porque si no la gente se va a enfadar bastante porque ya en Playstation 4 y en Xbox One las podemos llamar ya Playstation 2015 y Xbox 2015 se están retrasando ya, que nombre más ingenioso, se están retrasando ya todos los títulos para esas fechas y parece ser que GTA V podría pasarle lo mismo, parece ser que según CVG, que es de donde viene este rumor GTA V pues tenía previsto enseñarse en la Gamescom de este año y no se enseñó en la versión para PC, Playstation 4 y Xbox One, parece ser que según están diciendo pues que ya deberían haber enseñado algo más o los preanálisis del juego ya deberían haber estado o ya deberían empezar a estar dentro de muy poco tiempo en algunas revistas y demás y parece ser que esto no está siendo así, no está llegando a ninguna versión de prueba ni está enseñando el juego a puerta cerrada ni nada por el estilo a ninguna de las páginas se especula con que el título pueda llegar en octubre o noviembre, pero como digo, como según aseguran estas páginas pues es demasiado, como decirlo, bueno, no se le está dando bombo podríamos decir a estas versiones no se le está dando tampoco una fecha definitiva ni nada para el poco espacio de tiempo que queda para el lanzamiento yo la verdad no creo que esto deba ser así, yo creo que GTA V ya tiene la publicidad de, bueno, de haber salido ya en 360 y en PS3 y no creo que necesite enseñar más trailers y más cosas y demás pero si lo dicen a esta gente que son expertos supuestamente, pues habrá que creerles, hacerles un poco de caso y veremos a ver si se acaba retrasando o no estamos en agosto, finales de agosto casi, agosto, septiembre, octubre, noviembre en verdad, como digo, pues debería ya anunciarse una fecha o anunciarse algo porque como digo, pues queda muy poco tiempo para ese margen de que salga el juego veremos a ver si se acaba retrasando para 2015, para principios, pues bueno tampoco es una gran putada, no podríamos decir pero lo que sí que es cierto es que Rockstar ya se la está jugando demasiado, ¿no? retrasando los atracos online, retrasando no sé qué, retrasando no sé cuánto quizás pues se deberían un poco empeñar quizás en hacer o mantener el público contento que tienen ahora mismo, tanto en 360 como en PS3 y luego centrarse en otras cosas, no sé qué problemas están manteniendo con el desarrollo del título o si se lo estarán currando bastante es posible que, bueno, tengamos, vamos, unas versiones en PC, PS4 y Xbox One que sean totalmente espectaculares y merezca la pena el retraso pero bueno, veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo al final por ahora no hay nada confirmado y bueno, si tenemos una noticia más sobre esto, pues no dudes que la daremos así que bueno, no sé qué opináis vosotros yo la verdad, por una parte ya tienen en su publicidad pero por otra, sí que es cierto que algunas páginas deberían haber empezado sus preanálisis o ya deberían haber visto el juego a puerta cerrada o algo por el estilo la verdad es que falta muy poco tiempo, faltaría muy poco tiempo para el supuesto lanzamiento octubre, noviembre o diciembre así que nada, hasta la próxima, chao